It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other Este sábado 15 de diciembre, musicalmente tremendas, Raquel Suaje con Sol Quesada darán un show impresionante. En esta nota conversamos con Sol Bueno, aquí estoy en medio de un ensayo con Soledad Quesada que acaba de llegar de Buenos Aires para su próximo show ¡Qué divino! Un show acá con vos, terminar el año así Ah, Gustivina, ¿cómo estás? Feliz de estar en tu programa, un placer Ah, no, no, te adoro, así que estoy feliz Contame un poco de este show con Raquel Suaje ¿Cuándo va a ser? ¿Invitar a la gente? ¿Qué es lo que vamos a ver esa noche? Bueno, es un espectáculo, se llama Musicalmente Tremendas porque bueno, con Raquel somos amigas de toda la vida y siempre nos unió lo artístico, la música y bueno, esta es una propuesta muy diferente porque es dar homenaje a las mujeres a las mujeres tremendas que luchamos por lo que queremos que atravesamos todos nuestros miedos entonces yo creo que va a ser divino va a haber una gran puesta hay una producción muy fuerte y unos músicos impresionantes Kike Janssen con dos músicos más así que va a estar divino, divino no lo vamos a perder por nada el mundo pero bueno, ya que hablas de esto de Tremendas de buscar tus sueños de perseguirlos y bueno, yo la verdad es que pienso en vos y me cierra todo si así hicieras un balance ya aprovechando que estamos a fin de año viste, uno generalmente hace como esas preguntas esos balances ¿te ves dónde estás hoy? ¿cómo fue todo ese trayecto en tu vida? y bueno, fue una transición divina o sea, en el sentido que me siento muy bien donde estoy yo creo que todo valió la pena uno a veces cuando va transitando las cosas en el momento a veces se siente como un poco y después como que uno le encuentra sentido las cosas en la vida y eso lleva un tiempo y estoy feliz primero haciendo lo que amo que es la música con mi familia también que es lo que siempre yo había querido encontrar tener es como que tengo todo lo que siempre he querido me siento muy bien conmigo misma con lo que hago estoy en una etapa muy, muy linda disfrutando de lo que hago ¿qué dirías con cada uno de estos procesos que pasaste? bueno, estuviste en cuatro en Operación Triunfo, me acuerdo cómo te seguimos soñando por cantar tantas cosas digamos que viviste que luchaste para llegar ahí porque nadie te puso porque sí además de esa voz increíble y que traspasa hay un trabajo enorme de tu parte sí, por supuesto hago un trabajo espiritual claro que sí es la base de mi vida es lo que me ha sostenido y me sigue sosteniendo en este camino como te digo que están de altibajos de cosas en el afuera de cosas que pasan de gente diferente a uno de gente es como muy fuerte es un ida y vuelta todo el tiempo y uno tiene que estar muy centrado en uno ¿no? y como estar mucho más allá de las cosas trascender trascender siempre estar trascendiendo y ver más allá entonces como que yo creo que esa es la herramienta que yo tengo en mi vida como para poder realmente disfrutar de lo que hago y hacer lo que me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!